Pero ahora, ¿sabes qué? Somos Córdoba, somos Córdoba y los invitamos en esta bella tarde de viernes a disfrutar de un material increíble que realizó nuestro compañero Lalo Prete en el Museo del Cuarteto, se quiere. Qué lugar fantástico en Córdoba, ¿no? Impresionante, así es. Con la historia del más grande. Así es, bueno, que fue inaugurado en el pasado mes de octubre del año 2021 y que invita a hacer un recorrido justamente por toda la historia del cuarteto y las principales características de este género popular cordobés. El Museo del Cuarteto, a ver. Bueno, y acá estamos en el corazón del centro de Córdoba, podemos decir, el Palacio del Tunga Tunga y acompañados por la princesa que habita dentro de este palacio. Estoy con Lorena Jiménez. Lore, bienvenida a Bella Tarde. Buenas, bella tarde. ¿Cómo va mi gente hermosa de Río Cuarto? Un gusto para mí que ustedes estén visitando este hermoso Palacio del Cuarteto, como dijo mi amigo aquí, Lalo querido. Bueno, un gusto que nos hayas abierto las puertas de este Museo del Cuarteto que queremos descubrir y queremos que nos cuentes un poquito. Bueno, ¿qué hay acá, no? ¿Acá se esconde el corazón del cuarteto? Lo estamos creando de a poco porque es muy grande el corazón del cuarteto, pero merecía tener un espacio donde empezara a latir. Y está en el centro de Córdoba, como vos dijiste. Yo hace muy poco que estoy habitando este hermoso espacio, todavía no hace ni un año, pero para mí es un honor porque muchos sabemos del cuarteto, lo tenemos en el corazón y tiene mucha historia a pesar de que ahora en junio cumple 80 años. Sabemos de dónde empezó todo, desde nuestros queridos inmigrantes, una mujer prodigiosa con sus dedos mágicos que le puso ese tunga-tunga, esos pies y esas pistas de tierra. Y luego aparecieron, bueno, muchos relatos. Vamos, vamos con Lore. Muy poco, muy mucho, no sé, pero la información nos lleva a mostrarnos la canción de formatos que tenemos con el cuarteto, que no empezó solamente en un disco de vinilo, sino empezó en una grabación en LV2 con la Leo, no, en un club, que ni siquiera hay grabaciones en ese club. Estoy hablando de la primera vez que mi papá cantó en LV2 y hubo un grabador de la mamá de Daniel Franco que lo filmó. Y aquí empezamos a recorrer lo que son los formatos y el cuarteto sabe de todos los formatos, sabe lo que era el vinilo, lo que era tener micrófono y no tenerlo, no tener luz. Y trabajar, mi papá justo contaba el domingo de que se trataba de tener ocho pólipos y era estar en pleno julio al aire libre en el campo con un foquito chiquitito así. Y que él quería bailar, le decían que no bailara, que no baile, le decían en el cuarteto Verna. Y decía que tengo frío. Y digo, de pronto, bueno, eran esas cosas que tenemos de la tecnología que nos muestra cómo se transmite también la música, y llegamos a los pases. Esta época nos entra a pegar a nosotros dos, me parece. Ah, vos sos con... A ver, creo que vos, cuando me decís, nos empieza a pegar. Vos sos más joven que yo, pero me des joven. Bueno, te invito al club. Yo no, gracias, sos un amor. Yo era del porte de estudio, de antes del porte de estudio. Pero lo que tiene de bonito toda esta historia es que hay mucho más para contar. Tenemos, bueno, gente que origina el cuarteto, gente que hoy lo viste. Sobre todo tenemos en el primer piso todo un homenaje que hicimos a las mujeres, que gracias a la pandemia tuvimos cierta luz con respecto a lo que hacíamos, porque si no, siempre estaba en un lugar marginal el cuarteto. Y las mujeres hoy, bueno, nada, somos un montón ahí dándole batalla. Y muy contenta también de ser representante de este espacio. Las mujeres vamos para adelante. Y podemos decir que me pone feliz también contar con dos museos. Está este, el de mi papá. Y yo en el otro soy artista. En este gestiono, estoy imaginándole un espíritu junto a la Agencia Córdoba Cultura, junto a Raúl Sanzica. Y cuando esto se origina, que fue en pandemia, también nos pone en un lugar en donde era necesario tener un espacio del cuarteto, más allá de los bailes y más allá de pasar por las casas de los cantantes. Este lugar habla de los comienzos del cuarteto y de los cantantes también contemporáneos. Lorena, te interrumpo un segundo. También sirve, más allá de que sirve para los cordobeses, que lo tenemos acá cerquita, para los argentinos, pero también para la gente que viene de afuera, que viene de otro país y que quiere entender qué es eso que los mueve a los cordobeses, que es el cuarteto y que está tan arraigado, en nuestra cultura, en nuestra sangre. Por eso es que hay mucho más para cantar, pero... Vamos, la seguimos. Acá está, lo que pasa es que no me pone mal. Acá está... Acá está la mona de Gibre. Porque la mona de Gibre está en todos lados y es mi papá, pero me parece que es... Es él, el que también se ha movido en todos los formatos y ha estado jugando en primera desde siempre. Porque, vení, acá yo veo... Acá está la base del cuarteto. Está Berna, donde mi papá tenía 17 años. Estaba ahí Berna. Allí está el Toto, Daniel Franco, que hoy es su acordeonista. Y ellos tenían 11 años, 8 el Toto. Mirá, mi papá cada vez tenía menos años que yo, era mucho más chico. Ahí está su tío, Coquito Ramalo. Que todo, en realidad, era... Berna fue el pibe de oro. Pero había como una confusión. Dicen, dicen las lenguas. Que decían, ¿quién era el pibe de oro? A muchos se pensaba que era mi papá el pibe de oro. Era Berna el pibe de oro. Pero se pensaba que era mi papá. Por eso, cuando empieza, el tío lo llama para hacer esta nueva formación. Le ponen el cuarteto de oro. Como decían, sacamos al pibe de oro. Y era la mona para su tío, Coquito. Sabemos que Coquito era hermano de Calito Roland. Que Calito Roland fue uno de los cantantes de la Leo. Que se enamoran con la marca. Hija de la Leo y de Eduardo. No, de Eduardo. No, Miguelito. 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 Eduardo es el hijo. No, Eduardo y la Marta son los hijos de la Leo. Ahí está. Ahí armamos el árbol. Es más, una de las cosas que quería hacer para el Día de la Familia era organizar un árbol genealógico. Porque todos, digo, somos una familia musical. Porque a pesar de que todo empieza en familia a gestarse desde el cuarteto, también son las familias las que van, lo bailan. Y empiezan también muchas historias ahí, hoy por hoy, que te dicen, ay, mis papás y mamás se conocieron en el baile, nos llevaban chiquitos. O, bueno, muchas historias de amor se originaron ahí. Y lo que tiene el cuarteto es que, bueno, que el cuarto característico era muy chico, pero siempre el cuarteto estuvo allornado y acompañando las modas de la época. Contame de eso. Claro, en la época era el paso doble, la tarantela, y esta canción es como canción para tu falsedad, que yo la canto el día de hoy, que es como un tango llevado al cuarteto. Tengo, fueron tres años, que es un tango llevado al paso doble. Bueno, había mucho parentesco porque era toda una moda, lo que eran, bueno, los lugares del tango y el cuarteto. Yo cuando era chica, estaba, mi papá cantaba, y cuando venían los intervalos estaba el patio de tango. Mi papá bailaba en la pista con alguien, o sea que era muy común que estuvieran ahí. Hoy sabemos que están reversionados temas del trap. En otro momento fue el merengue con el cuarteto. Entonces el cuarteto siempre estuvo acompañando las modas de la época. ¿Qué le pasó a ese muchachito? Pregunta personal ahora, porque veo que hasta te emocionas cuando me lo contás. No, preguntarte esta cuestión, ¿no? Vos estás muy vinculada al cuarteto y trabajar acá con esto, que son la mayoría gente que vos conocés, porque no es lo mismo trabajar en un museo de historia, que por ahí son hechos que están súper alejados de quién dirige el museo. Mi amigo Raúl Sánchez, que es tonto. Entonces, ¿qué sentís vos? Que yo era como pez en el agua, ¿no? Me parece extraño, aunque hice extraño. Pero es como a ver cómo pasa cuando hago yo el cuarteto característico. No soy un bicho de los estadios, de las multitudes, porque recuerdo el cuarteto que yo amé cuando era chica, que era el familiar, era hasta más contenedor, era hasta más romántico, la gente bailaba. Otra cosa recuerdo yo del cuarteto. Nunca me sentí parte de ese cuarteto que yo con mi hijo no podía compartir. Entonces, al estar en esta historia, en donde podemos trasladar el espíritu cuartetero a las familias también que vienen a visitar, que movilizan sentimientos, y también a extranjeros que no saben del cuarteto, y crear actividades distintas, pero cuarteteras, eso me incomoda y me siento muy bien. ¿Cuál es la respuesta del público extranjero que visita esto y que tiene contacto con el cuarteto por primera vez? Nos falta un poco tener el idioma y tener, qué sé yo, algo como, pero vinieron hace muy poco un comité de estudiantes, no estudiantes, sería como la organización, ¿cómo se llamaba? No era Hubitz, Hubitz era otra cosa, otra fundación, pero eran líderes latinoamericanos, jóvenes emprendedores. Se venían de toda Latinoamérica chicos, que eran como 500 chicos, por eso, más o menos. La cuestión es que estuvo bueno porque vinieron a ver todo lo que significa Córdoba, todo lo que significó el movimiento, todo el cordobazo, llegaron aquí al museo y tuvieron un pantalazo sobre lo que significa el cuarteto en sí, hasta del baile, de lo que es el cuarteto, y hacer un fernet. Cuestiones que parecieran para nosotros que lo conocemos, muy simples, pero fue muy emotivo para ellos, les gustó mucho, se sintieron muy contenidos, también tengo gente muy hermosa que trabaja conmigo, que estamos armando todo este espacio, que son también muy idóneas y muy auténticas con respecto a lo que hay que transmitir del cuarteto. Y lo hablan con mucho respeto, porque también hay muchos prejuicios en todo un espacio cuartetero, ¿qué cuentas? Pero de verdad, cuando vos te metés en el cuarteto, tenés un montón de cosas para contar, un millón de anécdotas, y también te podés dar cuenta, que eso también es lo que quiero ver, cómo podemos lograrlo, que los coleccionistas también son las familias, los que tienen toda la historia de fotos, los cassettes, las anécdotas, las emociones, te lo digo porque cuando yo he estado cantando en el buceo de mi viejo, van un montón de mujeres con los carnes que tenían en otra época, plastificado, con el que entraban gratis, y la emoción que llevan por llevar ese carnet, cuento un montón de historias. Yo dije, hay dos minutos, uno no puede detenerse, pero fue dos minutos, mi corazón dijo, quiero hablar con ellas, para ver qué cosas pasaron. Cuando presentaste ese carnet, y cada noche, ¿cuántas veces fuiste con ese carnet? Bueno, muchas historias que quisiera poder recolectar para, bueno, para tener historias reales de los artistas, y desde quién, como espectadores, hicieron también historias. Que te come, que te come, que te come el lobisón, que te agarra, que te abraza, que te ame.